La sorpresa en estos 25 años de Enlace Televisión fue la aparición de Rufino apoyando a la Alianza Petrolera en su encuentro ante el Atlético Huila. Un Rufino diferente al que se ha conocido hasta hoy en diferentes escenarios de la ciudad, pero que sigue siendo la sensación para niños que ante su presencia no pueden evitar la alegría. A pesar de que Rufino no es un ejemplo a seguir por su mala actitud como ciudadano, en su mal proceder y actuar este antihéroe logra el interés de la comunidad y es precisamente por lo que genera en los niños que Enlace Televisión logró que con los mismos mensajes de cultura ciudadana se llegara de manera creativa a la población infantil con Rufituns y fue tal la acogida de la idea que se decidió materializar y aquí el resultado. Un Rufitún personalizado para abrazar y despertar en los niños y también en adultos la ternura perdida que tiene el original Rufino sin dejar de lado la verdadera intención de hacer que seamos mejores ciudadanos sin repetir malas acciones que vemos o que podemos estar generando ante la falta de cultura ciudadana. Rufino podrá llegar a colegios, barrios y eventos de la ciudad solicitando su presencia en Enlace Televisión y cumpliendo los requisitos solicitados para tal fin. Este personaje seguirá educando desde la mala acción, asumiendo las consecuencias de sus decisiones y creando conciencia ciudadana desde Enlace Televisión en su compromiso de ciudad. Ya saben, no sean Rufinos.